La luna se manda, porque la estrella no creía, que el infierno se atendió y que el primavera no floreca, que el infierno se atendió y que el infierno se atendió. ¡Olé! 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 ¡Ay, que me cuarentas remiendo! ¡Ay, la palabra de María, miro! ¡Olé! ¡Elaay! ¡Ay, que me cuarenta remiendo! Ay, pero siempre te amamos, toda mi vida, a la tuya. Me llevamos, toda la solidaridad, al muerto, como tú te dejó. Ay, pero siempre te amamos, toda la felicidad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Por eso en el puerto le cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!